Bueno, sí, amigas, nos encontramos en el bonito barrio de Palermo, donde el señor Flavio presenta su cuarto y último video de su última producción. Ya pasó el secreto. Viste también Olas, Dulce Babalú, y hoy estamos presentando Dagas Doradas. Acabamos de ver en pantalla el cuarto video del señor Flavio, Dagas Doradas, y estamos aquí, por supuesto, en este alto momento musical con Flavio. ¿Cómo estás? Un gusto de verte. Te saludo ahí todo con todo. Y con Iván también, uno de los escaper. Te presento, uno de los protagonistas de Dagas Doradas. Bueno, cuarto video, mucha producción también. Buen momento. Mucha producción de mucho pulmón, de mucha gente, bueno, no solo los talentos, para mí la idea era que ellos fueran los protagonistas, Iván, Tatú Martínez, el Mosca, gente que conozco hace muchos años que sí quería que el videoclip sea una excusa para que la protagonicen ellos. Después mucha gente detrás de cámaras, ¿no? Diego Niembro, que es un... Luca Paolino, que es un director de cine publicitario, y todos realmente desinteresadamente, te lo puedo asegurar, pero contentos con el proyecto. Dagas, dagas, dagas doradas, dagas, 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 ellos son. Dagas, dagas, viejo, noco, si dagas, 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 el doctor. ¿Sabes tú cómo lo haces? Roll presencial, son también pulsitos. La verdad que es lindo este momento de traer como un flashback a todo lo que es el skater, con estos chicos que hace mucho que fueron los pioneros un poco de esta historia, ¿no? Me gustaría que Iván también me cuente un poco qué se siente estar viviendo este momento ahora, en la actualidad. La verdad que está muy lindo el video, la pasamos muy bien filmando el video, gracias a Flavio y a toda la familia, la verdad que la pasamos muy bien, el video está buenísimo, a mí me encantó cómo quedó y lo único que hicimos nosotros fue andar en el skater y divertirnos nada más. Es un skater furioso la canción, me gusta, tiene mucho palo. Sí, es un tema del disco de una ola, de mi último disco, como vos bien dijiste, es el cuarto videoclip y de alguna manera es una canción que escribí ya visualizándola, o sea, yo sabía la excusa, lo importante de la canción cuando la escribí era que sí tenía que ser llevada sí o sí al arte visual, así que bueno, para mí fue bueno esperar hasta este momento y que sea el cuarto clip y ya un poco concluir con el ciclo de la nueva ola para que se venga la próxima ola. Hola, qué tal, cómo están amigos, soy el señor Flavio, Iván D'Amico, uno de los protagonistas de Dagas Doradas y hoy estamos presentando para la prensa y para todos ustedes el clip Dagas Doradas. Oh yeah.